La actriz italiana, que denunció a Harvey Weinstein, era pareja del reconocido cocinero desde 2016, Burdain y Argento en el Women in the World Summit en Nueva York, AFP, la actriz. La actriz italiana Asia Argento afirmó hoy que está, más que devastada, por la muerte de su pareja, el cocinero estadounidense Anthony Burdain, que se suicidó en un hotel de lujo en Francia, Anthony ha dado todo de sí mismo en todo lo que ha hecho, su espíritu brillante y valeroso ha llegado e inspirado a muchas personas y su generosidad no. Ha conocido límites, elogió la actriz y directora romana en un mensaje publicado en su perfil de Twitter, Asia Argento y Anthony Burdain eran pareja desde 2016, AFP, Argento dijo. Del afamado chef, fue mi amor, mi fuerza y mi apoyo, estoy más que devastada, mis pensamientos son para su familia, les pido que respeten la privacidad, tanto suya como. Mia, solicitó en el breve comunicado, el chef Burdain, de 61 años, fue hallado este viernes por un amigo en su habitación en el hotel de lujo Le Chambard, en. La región francesa de Alsacia, y la Fiscalía de Colmar precisó que a hace pensar por el momento en la intervención de una tercera persona, la italiana Asia Argento, durante su. Exposición en el festival de Cannes, denunció públicamente a Harvey Weinstein, a Pé, el cocinero, que alcanzó la fama en el programa culinario, sin reservas, y, parts unknown, se encontraba en. Francia, trabajando en un programa sobre Estrasburgo y fue encontrado por el chef francés Eric Ripper, Burdain comenzó su carrera televisiva tras una exitosa trayectoria como cocinero en varios restaurantes. De Nueva York, como el célebre brasseril S.I.S. en Manhattan, desde el año 2016 mantenía una relación sentimental con Asia Argento, mediática en los últimos años por ser la. Primera en denunciar en octubre de 2017 los abusosuales del poderoso productor estadounidense Harvey Weinstein. Hace menos de un mes, la actriz conmovió en la ceremonia de Cannes al denunciar, públicamente que el productor la violó durante una edición anterior del festival, e-fuente, f-clarin.com-fuente, c-l-a-r-i-n.